Por encima de todas las cosas, primero por la gente, por la solidaridad de la gente, por la manera de vivir y de sentir que tenemos los carmelitanos en el fondo de la historia. Quizás ser la única ciudad fundada por Artías, que ayer se habló prácticamente de cuánto acto público hubo, a nosotros nos da ese orgullo de sentirnos más carmelitanos que nunca. En esa coincidencia y trabajando sobre eso, ¿cómo es el pueblo? Bueno, mira, creo que sin ninguna duda el gran tema acá, hoy por hoy, es el tema calle, ¿no? Es el tema del cual yo lo hablo siempre, porque si hay una cosa que la conozco y lo recorro, cuando llego los jueves o los viernes a la carmelita o los fines de semana, me paso recorriendo lugar por lugar, sea la hora que sea. Veo que hemos mejorado mucho en el último mes, hay cosas que no pudimos hacer antes por un tema...